Ponencias e investigaciones asociadas al acompañamiento de la ciencia a la rama de la medicina del deporte y sus efectos biomédicos y psicológicos presentes en casos de rehabilitación, la actividad física y el deporte están entre los trabajos inscritos en la Perla del Sur al Fórum Provincial del Centro de Medicina del Deporte en el territorio a efectuarse en los próximos días con la intención de socializar las experiencias locales en materia de la medicina deportiva. El foro en nuestro centro servirá de espacio para el intercambio de personas nuestros más experimentados con los más jóvenes que se han incorporado a nuestro centro. En el mismo se pondrán trabajos de alta relevancia donde podremos valorar los principales problemas de salud y los principales problemas de rehabilitación que han sufrido nuestros atletas para lograr así una mayor solución de estos problemas de nuestros deportistas y alcanzar así una gran satisfacción para la salud de ellos. El Centro de Medicina del Deporte en la provincia creado en 1979 cuenta con 79 trabajadores de esa cifra más de la mitad con 20 años de experiencia en la institución la cual como sus similares del país constituye una fortaleza para el movimiento deportivo cubano. Nosotros tenemos la mejor opinión de Cienfuegos como así lo tenemos de todas las provincias realmente nuestros trabajadores son vanguardia en lo que hacen nosotros estamos muy orgullosos de ellos. Es un pilar importante para todos los atletas nuestros son los responsables de la salud y son los responsables de que lleguen a feliz término en sus competencias y que logren los resultados deportivos ya que la medicina del deporte es un eslabón importante en el resultado deportivo de nuestros atletas. Cienfuegos, penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas aparece entre los territorios del país que más atletas aporta centros nacionales y con resultados de sus deportistas en los juegos escolares y entre el selecto grupo de sobresalientes en la nación lo cual está sustentado por el trabajo del Centro de Medicina del Deporte en el territorio que más allá de la atención a los atletas y valores deportivos goza del reconocimiento de otros pacientes de la provincia que llegan hasta allí remitidos por instituciones de la salud y otras. Esto es lo máximo, yo llegué aquí en una silla de ruedas y ya estoy corriendo casi. Los compañeros se esfuerzan, tienen sentido de pertenencia y sí trabajan todos a la par, todos en conjunto para que el paciente salga rehabilitado lo mejor posible. Es ahí que el Fórum de Ciencia y Técnica del Centro de Medicina del Deporte en Cienfuegos trascienda entre los de este territorio como evento para la socialización de las experiencias y conocimientos en aras de mejorar su calidad de vida. Deportivas, Primitivo González, Notisur.